Ingresando a partidores, las participantes de la décima carrera ubicada el 1, Tangritona. El 4, Obviestar. El ingreso del 8, Linda Flor La Violeta. 5, Dona Morevi. 9, Señora Colega. Ingresando a la número 7, Emperadora. Por último, el Saez de Riala. Partidores completos. Largaron el gran premio de Potrancas. Grupo 1 para el escala internacional. Sale decididamente a hacer la delantera por dentro el 1, Tangritona. Estira pequeñas ventajas sobre el 8, Linda Flor La Violeta. A la tercera ubicación viene corriendo por dentro el 7, Emperadora. Cuarta ubicación por el centro de la pista lo viene haciendo el número 6, Riala. Luego viene corriendo por el centro de la pista el 9, Señora Colega. Pasan las señales dicatorias de los 1.200 metros como puntera lo viene haciendo el 1, Tangritona. Estira dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 8, Linda Flor La Violeta. A la tercera ubicación a dos cuerpos viene corriendo por dentro el 7, Emperadora. Cuarta ubicación para el 6, Riala. Luego lo viene haciendo por el centro de la pista el 9, Señora Colega. Gana terreno por el centro de la pista el 4, Obistar. Viene cerrando la marcha por dentro el 5, Dona Morevi. Enfrenta a las competidoras la señal indicatoria de los 600 metros. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hace en estos instantes, intenta la disparada el 1, Tangritona. Estira tres cuerpos de ventaja sobre el 8, Linda Flor La Violeta. Se filtra por dentro el 7, Emperadora que busca la vanguardia a la tercera ubicación. Más abierta viene atropellando el 6, Riala. Últimos 350 metros, Paredico, por dentro el 1, Tangritona. Marca el camino en su busca abierta el 8, por dentro lo viene haciendo el 7. En la de carga viene atropellando el 6, del fondo el 4. Últimos 200 metros, Paredico, Arrigo Lativo, Tangritona. Pequeña ventaja sobre el 1, Linda Flor La Violeta. Atropella rápidamente abierta el 6, Riala. Pocos metros, Paredico, Luchan cabeza a cabeza, cabeza por dentro. Abierta el 8, pocos metros por dentro. Se aguanta la número 1, Tangritona. Pequeña ventaja sobre el 8, Linda Flor La Violeta. Atropella el 6, Riala. ¡Escruzaron el tico! ¡Escruzaron el tico!